O sea la baile, o sea la goza, o sea la disfrute Esa bonita ronda es lo que se llama Quiero saber de ti Algo más y nada menos el grupo Los conquistadores de la cumbia Esto se llama Quiero saber de ti Quiero saber de ti Oye el queso ahora Bien, bien, bien Si ya más quiero saber de ti Algo de excelente o de bonilla Oye el queso ahora La leyenda La leyenda Vamos a ver ese aplauso Quiero saber de ti 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 Oye el queso ahora ¿Qué dec Iván, unions? Vamos a ver el queso ahora ¡Pues que sí! Quiero saber de ti Quiero saber de ti Esa noche un saludo para toda la gente de carne. Me llena el disco, ¿verdad? Señora, quiero saber de ti. Ellos son los conquistadores de la Rusia. ¡Qué bonita roja! ¡Vamos a ver eso, Marlosco! ¡Li, Señor! ¡Vamos a ver eso! El grupo con conquistadores de la Rusia. Quiero saber de ti. ¡Qué bonita rola! Hablo del talento de Bonilla. El tema que nos dijo que uno sabe de ti. Si se llama uno del grupo los conquistadores de la Rusia. La Rusia es muy chavosa para bailar y gozar.